¡WAMPUNCH! Una épica explicación del viaje en el tiempo, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 169 está titulado Amanecer, ya que si como mencionado finalmente esta batalla ha terminado, y en primera instancia comenzamos el manga con una épica portada por parte de Murata en la cual se nos muestra a un Saitama cargando a llenos viendo el horizonte, además de mostrarnos toda la destrucción que ha causado esta increíble batalla, aunque como sabemos técnicamente no es toda la destrucción que se creó, también en esta misma portada se nos deja la frase de la conclusión de la batalla decisiva. Pero bueno ahora si comenzando con el capítulo, como recordaremos después del viaje en el tiempo de Saitama, este llegó al pasado para derrotar de un solo golpe a Garou, en este caso observamos a un Garou bastante afectado por este golpe, dándose cuenta de que él apareció de la nada sin siquiera tener tiempo de reaccionar, mencionando que los golpes de ese personaje misterioso eran mucho más fuertes que los del calvo, ya que si en este caso Garou está confundido, ya que como recordaremos en este punto Saitama había sido enviado muy lejos, por lo que el Saitama que viajó en el tiempo apareció de la nada, sorprendiendo completamente a Garou y al parecer ni el mismo se dio cuenta de que era el mismo Saitama quien lo golpeó. Pero bueno lamentablemente para Garou después de recibir este golpe quedó a merced de los héroes que estaban buscando finalmente su venganza, en una escena que es realmente espectacular, pero eso si recordemos algunas viñetas anteriores como estaban muertos de miedo frente a Garou, pero ahora si se hacen los valientes, de esta manera antes de ver lo que sucede en este punto cambiamos de escenario para mostrarnos a Saitama y a Genos, los cuales se encuentran observando el núcleo que Saitama tiene en su mano, preguntándose de donde salió, ya que Saitama menciona que cuando se dio cuenta ya lo tenía en la mano, además de que también sus pantalones se habían roto, de hecho en este punto vemos como Saitama tuvo una solución bastante práctica al amarrarse sus pantalones, de esta manera para resolver el misterio Genos decide conectarse al núcleo para ver si funciona, de esta manera observamos como el núcleo que viajó en el tiempo comienza a brillar, para explicarnos que en ese momento las memorias que yacían en aquel núcleo que viajó a través del espacio y el tiempo con Saitama fluyeron hacia el interior de Genos, por lo que este rápidamente tuvo acceso a todas las memorias de lo que le había ocurrido a Saitama, así es como lo habíamos teorizado en algunos otros videos, al parecer este núcleo de Genos si logró guardar toda la información de la batalla de Saitama, siendo algo realmente sorprendente, y en este punto también queda la suposición de que tal vez este núcleo pudo guardar algo de poder divino, significando un futuro power up para Genos, pero bueno esto ya será resuelto por Kuseno en un futuro, y ahora si regresando con el capítulo observamos como Genos está bastante sorprendido ya que tiene que asimilar todo lo que ha pasado, recordando el momento en el que Garou le arrancó su núcleo, algunos mencionan que el hecho de que el núcleo todavía tenga la información de esta pelea implica que Genos estaba con vida, pero las cosas no son así, Genos había muerto pero el núcleo en efecto seguía en funcionamiento, es por eso que pudo almacenar toda esta información, pero bueno de esta manera Genos le pregunta a Saitama si recuerda lo que ocurrió, aunque observamos que al parecer Saitama no tiene ni la menor idea de lo que ha pasado, es en ese momento donde Genos supuestamente dice que va a explicar lo ocurrido en pocas palabras, pero al parecer Genos no ha comprendido la frase de en 20 palabras o menos, ya que realmente se suelta muchísimo texto para explicarnos todo lo que ha ocurrido, en verdad le doy un enorme reconocimiento a todos aquellos que se atrevieron a traducir este capítulo, fue un enorme servicio para la comunidad pero de verdad que sacrificio debió ser todo esto, un aplauso para todos ellos y bueno yo si trataré de hacer todo este texto en 20 palabras o menos, básicamente lo que Genos nos explica es que Saitama viajó en el tiempo y al parecer la teoría de los universos alternos es verdadera, es decir al parecer Saitama fue capaz de moverse de una línea temporal a otra, de esta manera Saitama al moverse en el tiempo creó una ramificación de la línea temporal y debido a que en esta nueva línea había dos Saitamas, pues estos se fusionaron, por otro lado también nos explica que no importa cuántos universos haya, simplemente el poder de Saitama es inimaginable y Garou jamás podría haberlo superado, además de también explicar algunos aspectos científicos sobre cómo el viaje en el tiempo fue posible gracias a las enormes capacidades de Saitama, el cual al parecer pudo ir más allá de la velocidad de la luz y de esta manera moverse a través del tiempo, la verdad es que toda esta información es demasiada para Saitama el cual no alcanza a comprender prácticamente nada de lo que Genos está diciendo, de esta manera Saitama trata de dejar de lado todo esto diciendo que le alegra que Genos siga siendo el mismo, en este momento Genos se pregunta si Saitama en efecto no recuerda nada, pero él dice que no, claramente el plan de su sensei es hacer como aquella vez del rey del mar profundo, quiere que los esfuerzos de todos los peleadores en esta guerra sean reconocidos, y esta es precisamente la razón por la cual no va a revelar que realmente él es el salvador del universo, pero bueno la realidad es que al parecer Saitama no se acuerda de nada, por otro lado una vez más Genos nos deja muy en claro que Saitama viajó en el tiempo para poder salvar al mundo y a todos ellos, y ni siquiera Garou ni nadie más supo todo lo que Saitama tuvo que hacer, por lo que en efecto Saitama y Genos son los únicos en el universo que saben lo que ocurrió, y si en este punto debo reconocer que las cosas se pusieron un poco ya hoy, pero bueno continuando con las palabras de Genos, él menciona que debe atesorar ese acontecimiento para contarlo a las personas que quieran saberlo, eso es lo que un discípulo hace, así es imagínense que en un futuro Genos sea el que se convierta en el mangaka de One Punch Man, pero bueno continuando con esto Genos menciona que sabía que su sensei llegaría al último momento para salvarlos a todos, ya que él es un verdadero héroe, y bueno la verdad es que esta frase es súper importante, ya que sabemos como Saitama a lo largo de su desarrollo se dio cuenta de que él no tiene los instintos de un verdadero héroe, y de hecho prácticamente nunca llega a tiempo, siendo lo que ocurrió en el otro universo una consecuencia de todo esto, de hecho el propio Saitama de este tiempo menciona que él no suele llegar a tiempo, aunque Genos lo corrige diciendo que él llegó justo a tiempo, pero bueno ahora cambiamos de escenario para observar a Tareo el cual al parecer estaba inconsciente, pero después de escuchar las palabras Tareo levántate, él se despierta alcanzando a observar lo que parecería ser el espíritu de Garou del futuro, así es no hay una explicación muy lógica de todo esto, pero aún así es una escena bastante poderosa, podríamos decir que tal vez el espíritu o la esencia del Garou del futuro logró viajar junto a Saitama, para tener esta pequeña despedida con Tareo, y saber que su sacrificio valió la pena, la verdad es que ese Garou del futuro es un verdadero crack, aunque sabemos que el Garou del presente también puede llegar a convertirse en alguien así, pero bueno a pesar de que Tareo ve desaparecer a este Garou, él comienza a escuchar las voces de los héroes, por lo que decide dirigirse hacia ahí, mientras que ahora si regresamos con Garou, el cual está recibiendo una paliza por parte de todos los héroes, de esta manera observamos como Garou se da cuenta de que ya se acabó todo, y como el poder divino que recibió había desaparecido por completo, de esta manera al parecer Garou había aceptado lo ocurrido muy rápidamente, esto de cierta manera se atribuye a que su yo del futuro influenció al Garou del presente, para aceptar el resultado e inconscientemente decirle que el mal absoluto no era posible, ya que las consecuencias son demasiado altas, es por eso que Garou en este punto decide aceptar el castigo que le están propinando los héroes, y observamos como a pesar de todos esos golpes, Garou dice que sucede Renacuajos, pónganle más esfuerzo a sus golpes, es en ese momento donde observamos la intervención de Metal Bat, el cual como sabemos se hizo medianamente compañero de Garou, diciendo que ya lo habían golpeado demasiado, obviamente el resto de héroes no están conformes, diciendo que por culpa de ese sujeto habían terminado muy lastimados, honestamente hasta donde yo recuerdo en este punto Garou no había lastimado tanto a los héroes, si acaso habían recibido un poco de radiación, o tal vez las ondas de choque de su pelea con Saitama, pero de ahí en fuera Garou no había sido una verdadera amenaza, al menos en este combate, ya que sabemos que antes si lastimó a varios héroes, pero bueno a toda esta discusión también se une Sweet Mask, el cual de igual manera está dispuesto a asesinar a Garou, mencionando que debido a que este se convirtió en un monstruo casi al 100%, su ejecución ya estaba escrita y todos estaban de acuerdo, a lo que Metal Bat menciona que él jamás estuvo de acuerdo en nada de esto, de igual manera en ese momento vemos la aparición de Saitama, el cual dice que él tampoco está de acuerdo, además de preguntar quién fue el que derrotó a Garou, diciendo que si tal vez fue el viejo Blast, lamentablemente para Saitama a pesar de que fue él quien derrotó a Garou, como sabemos no lo recuerda, por lo que si como suponíamos, la mayoría de personajes simplemente vio a una figura desnuda, sin saber quién era realmente, a excepción del mismísimo Genos que si sabe que Saitama fue el vencedor, de esta manera observamos como Flash y Flash también captó esta silueta, aunque dice que se fue volando, por lo que no pudo percatarse de quién era, así que tal vez si fue Blast, y bueno al parecer ahora será Blast quien le quite los méritos a Saitama, pero bueno algo que se me hace interesante, es que si recordamos en la línea del tiempo original, Blast aparecía momentos después de que Garou cósmico apareciera, por lo que honestamente yo creí que Blast iba a aparecer en cualquier momento, pero en todo el capítulo no hace presencia, supongo que al darse cuenta de la derrota de Garou cósmico, ya no vio necesario aparecer ahí, y se dedicó mejor a cerrar el sello de Dios como ya se había mencionado, aunque si me gustaría una pequeña explicación de dónde demonios está Blast en este momento, pero bueno continuando con el manga, observamos como ya nos le dice Saitama, que a su parecer él sería el único que podría decidir el destino de Garou, aunque obviamente Saitama no sabe de lo que habla, pero directamente menciona que al parecer Garou se está dejando golpear a propósito, y es que si a pesar de que Garou haya perdido el poder de Dios, recordemos que ya era extremadamente fuerte, y si lo quisiera sin problema podría derrotar a todos estos héroes, por lo que básicamente como ya se había comentado, debido a la intervención de su yo del futuro está aceptando este castigo, pero bueno mientras continúa la golpiza, observamos que finalmente Zombieman interviene, ya que quiere hacerle algunas preguntas, mencionando que le es imposible creer que un humano haya obtenido semejante poder al convertirse en un monstruo, por lo que le pregunta si ese poder provino de otra fuente, o alguien se apoderó de él para usarlo como catalizador, preguntando si esa otra fuente no es el mismísimo Dios, ya que como recordaremos Zombieman fue uno de los que descubrió, que la entidad de Dios estaba dándole su poder al emperador sin hogar, por lo que en este caso al encontrar similitudes con Garou se dio cuenta de que tal vez es Dios quien está detrás de todo, de igual manera Flash y Flash dice que Blast también había mencionado a un Dios, pero en ese momento observamos que Garou lo niega todo diciendo que de qué demonios estaba hablando, ya que él se hizo fuerte por voluntad propia, esto se me hace muy interesante ya que al parecer Garou también habría perdido sus recuerdos de su trato con Dios, o probablemente él por su orgullo no quiso revelar la verdad, es decir que obtuvo este poder de Dios, no lo sé pero es que sabemos que obviamente si Garou hubiera intentado revelar la verdad acerca de Dios, éste habría intervenido de una u otra manera para aniquilarlo, ya que como sabemos hasta el momento Dios no quiere que nadie se entere de su existencia, pero bueno algo que me llama la atención acerca de Zombieman es que al parecer él será uno de los encargados de explorar más acerca del poder divino, ya que es de los que está más consciente acerca de Dios, aunque un detalle interesante para los lectores del webcomic es que en este mismo arco, Zombieman es el que se entera del poder de Saitama, de esta manera intentando replicarlo en un futuro, por lo que es interesante que ahora sea Zombieman el que se interesa en el poder divino, ya que al parecer existirá un pequeño cambio en esta trama, pero de igual manera Zombieman será encargado de investigar más a fondo toda esta temática, pero bueno regresando con el manga observamos como Garou dice que ya tienen que matarlo, a lo que Zombieman se da cuenta de que Garou ya no tiene ganas de seguir viviendo, Sweetmas acepta la palabra de Garou para atacarlo directamente, diciendo que es hora de comenzar con su ejecución, pero en este momento observamos la épica intervención de Tareo, el cual detiene al mismísimo Sweetmask diciendo que ellos son muy crueles y si no se supone que son héroes, ya que menciona que Garou lo ha salvado en múltiples ocasiones y pidiéndole a Garou que huya rápidamente, en ese momento observamos como King recuerda que el mismo Tareo le había pedido que salvara a un señor, haciendo referencia al mismísimo Garou, de esta manera observamos como a Sweetmask no le importa mucho lo que dice Tareo, diciendo que básicamente no le estorbe ya que él no entiende lo que los héroes deben de hacer, de esta manera la mayoría de los héroes están conflictuados ya que a pesar de que el niño hace esa petición, ellos quieren aniquilar a Garou a cualquier costo, ya que obviamente es el cazador de héroes que ha causado muchísimos problemas, y básicamente en este momento Garou es un monstruo, pero mientras observábamos todo esto de repente se empieza a escuchar el mismísimo motor de King, el cual menciona acaso no van a detenerse hay un niño frente a ustedes saben, observando la silueta del poderosísimo King, el cual además tiene a Tatsumaki en sus brazos, mostrando como el motor de King está rugiendo a su máxima potencia, y demostrando lo imponente que es este personaje, de esta manera observamos como todos los héroes quedan impactados y atemorizados ante King, incluso me encanta que el propio Sweet Mask que era de los más rebeldes, trata de rebelarse contra King pero simplemente se queda callado, ya que con la mirada King hace que este se calme, la verdad es que King es el mejor personaje de todos, y me encantó esta intervención de verdad, de esta manera observamos como Bank interviene, diciendo que no será fácil para Garou quitarse la culpa de todo esto, ya que ha lastimado a muchas personas, pero tal vez ayudar a mucha más gente de la que ha dañado, ayude a enmendar sus errores, de esta forma Saitama también interviene, diciendo que eso será muy fácil para el mal absoluto, ya que de esta forma la gente por fin sabrá la clase de persona que es realmente Garou, en ese momento Garou quien ya estaba dispuesto a morir, se pregunta si quieren que siga viviendo, diciendo que se iban a arrepentir, pero a respuesta de estos Saitama le agradece a Garou, ya que como recordaremos, él fue pieza clave para ayudar a los héroes, cuando Platinum Sperm y Evil Natural Water se encontraban en el campo de batalla, así que básicamente una vez más Garou fue salvador de los héroes, de esta forma observamos como Garou sonríe, diciendo que Saitama es realmente un idiota, para posteriormente escapar del campo de batalla, y obviamente sabiendo que a partir de aquí tratará de cambiar su rumbo, algo muy interesante es que una vez más haciendo referencia con el webcomic, en el mismo hay una plática mucho más profunda, que nos ayuda a determinar mucho más el camino que Garou iba a tomar, aunque en este momento es un poco más incierto, pero se nos deja muy en claro los ideales de Garou, y qué es lo que quiere hacer, además de que como se nos explicó, al parecer algo de la esencia de su yo del futuro, el cual aceptó sus errores, también se encuentra en este Garou, por lo que sí me muero de ganas por saber qué es lo que hará Garou en un futuro, y si sí llegará a convertirse en un héroe, la verdad es que verlo como discípulo de Saitama sería espectacular, pero bueno después del escape de Garou, todos quedan completamente sorprendidos ante esto, mientras Geno se pregunta si volverá a la maldad algún día, a lo que Saitama afirma que va a estar bien, ya que deben dejarle el resto al anciano, es decir al mismísimo Bang, en ese momento cuando todo estaba prácticamente terminado, ahora sí vemos la intervención de Metal Knight, el cual ahora que desapareció la amenaza sí actúa, la verdad es que esto me dio muchísima risa, ya que observamos lo despreciable que es Metal Knight, al parecer también en el otro futuro que vimos, Metal Knight siempre estuvo en el campo de batalla, o siempre pudo ayudar, pero obviamente debido a que la amenaza de Garou cósmico seguía, él jamás intervino, pero en esta línea temporal, debido a que ya todo el peligro terminó, ahora sí decide actuar, obviamente siempre a su beneficio, ya que tal vez haga recolección de algunos Kaijin para sus experimentos, por otro lado tenemos algunos detalles interesantes, como la confirmación de que aquel líquido negro que Saitama tenía sobre su cuerpo, era lluvia radioactiva creada por los ataques de Garou, justo como todos lo habían mencionado, por otro lado también se nos menciona, que al parecer a pesar de que fue poco tiempo, Garou cósmico logró contaminar de radiación a los personajes en el campo de batalla, por lo que pasarán por un proceso de desinfección, pero bueno ahora sí ya pasando con la última página, observamos a un Saitama que está bastante triste, diciendo que en primera instancia tienen que pedirle al Dr. Kuseno que repare sus extremidades, para posteriormente buscar los aparatos y las cosas que tenía en su casa, a lo que ya nos acepta diciendo que será como recolectar almejas, terminando de esta manera el episodio, y bueno la verdad es que como lo mencioné, este ha sido un cierre bastante bueno del arco, obviamente todavía falta el próximo capítulo para dar por concluido completamente este arco, aunque Murata ya nos ha confirmado que seguirá trabajando en los capítulos del manga de One Punch Man, ya que como lo hemos mencionado todavía queda mucho material del webcomic por abarcar, pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, de que es lo que creen que siga de aquí en adelante, y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a la Estadal Mora, Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoz, Cisneros Beat, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules, y Bárbara Ninao, y ahora si sin nada más por añadir, adiós.